Cordial saludo Bienvenido al episodio número 1 del videocurso de e-commerce diseñado y producido por bceecommerce.com Le habla Juan Carlos Mejía Llano En esta oportunidad abordaremos el tema Historia de Internet Internet es una red de millones de computadoras interconectadas entre sí con cobertura mundial Esta permite la comunicación de más de 1200 millones de usuarios Hoy en día también es llamada la gran red de redes Iniciando la década de los 60 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos estaba estudiando una alternativa de comunicación que no dependiera de pocos puntos como la que existía hasta ese momento En 1962 Paul Baran desarrolló el protocolo TCPIP Iniciales de las palabras en inglés Transmission Control Protocol y Internet Protocol Este protocolo permite fragmentar los mensajes que van a ser enviados por Internet y cada uno de los fragmentos aborda una ruta diferente por esa red de redes Al llegar al destino los fragmentos se recomponen y se puede leer el mensaje original Con esto el Departamento de Defensa estaba cumpliendo su objetivo de distribuir la comunicación por muchos puntos En esa época Internet solamente era utilizado por científicos y expertos en sistemas debido a su complejidad En 1989 Tim Berners-Lee desarrolló tres elementos fundamentales El primero de ellos el protocolo HTTP Iniciales de las palabras en inglés Hipertest Transfer Protocol Este protocolo permite hacer transferencias de hipertextos Es decir que haciendo clic en un texto me pueda enviar a un servidor en cualquier parte del mundo Con esto se facilitaba muchísimo la navegación en Internet El segundo elemento que desarrolló es el URL Iniciales de las palabras en inglés Uniform Resurs Locator Hoy en día también es llamado nombre de dominio Por ejemplo www.bccommerce.com es un nombre de dominio En un episodio siguiente vamos a retomar este tema Y el tercer elemento que desarrolló Tim Berners-Lee es el HTML Iniciales de las palabras en inglés Hipertest Markup Lenguas Este fue el primer lenguaje para creación de sitios web y ya involucra el concepto de hipertextos En cuanto a la historia del ingreso de Internet a los países de habla hispana tenemos que en 1989 ingresó en Brasil y Nicaragua En 1990 ingresó en México en Venezuela y en España En 1991 ingresó en Chile en Colombia y en Uruguay Y en 1993 ingresó en Argentina y en Perú Y es en ese mismo año 1993 cuando Mark Anderson desarrolló el primer navegador gráfico llamado Mosaic Esto fue lo que le dio la vida al famoso World Wide Web que es la parte gráfica de Internet A partir de este momento ya Internet empezó o se convirtió en un canal para los negocios ya que permitía que una persona común y corriente sin conocimientos previos del sistema pudiese navegar en esta red Podemos concluir entonces que Internet lleva casi 50 años en el mundo pero solamente en los últimos 14 se ha convertido en una herramienta de competitividad y productividad para las personas y las empresas envíen sus dudas y comentarios al email videocurso arroba bccommerce.com En el sitio bccommerce.com además de la totalidad de este videocurso encontrará la mejor selección de videos en español sobre el tema de e-commerce Hasta una próxima oportunidad ¡Gracias!